Ayer en Cali, la Cámara de Comercio de Buenaventura le impuso una importante medalla y una mención especial al Presidente de la República, el Dr. Alboríbe Vélez. Igualmente fue la oportunidad para conocer lo que piensa actualmente el Presidente de la República en torno al futuro de Bahía Málaga. En su intervención, el Presidente dejó ver sus intereses de que pese a la importancia de conservar a Bahía Málaga como parque natural, es bueno mirar el tema a profundidad, sin sepultar la posibilidad de un puerto que en muchos años pueda servir para desconexionar el puerto de Buenaventura. Mientras las necesidades de desarrollo son indefinidas, los recursos para el desarrollo son finitos, son limitados. Mientras las necesidades de desarrollo del Valle del Cauca y de Colombia en materia portuaria son infinitas, las posibilidades son limitadas. Uno no sabe qué necesidades vamos a tener en 5, en 40, en 100, en 200 años, pero lo que sí sabemos es que una vez Buenaventura tenga todo el desarrollo, se realicen todas las obras, llegue a su punto máximo de posibilidades de servicio, también llegará un momento de saturación y en 5, 40, 100, 200 años, ¿qué sabe uno? Por eso se necesita un complemento y que ese complemento, el que nos ha dado la naturaleza, es Málaga. De todas formas, ayer reunido con el Comité Integral del Valle, el Ministro del Medio Ambiente, Carlos Costa, defendía a Bahía Málaga como parque natural, pero se continúa alargando la decisión. De otra parte, el Presidente Uribe igualmente dijo que se debe humanizar la base naval de Bahía Málaga y que no solo sirva para barcos de la defensa nacional. Por eso desde el principio del gobierno pedimos que se fuera habilitando la base naval de Málaga para prestar servicios a embarcaciones civiles del Pacífico, a manera de como lo hace Cotecmar en Cartagena. Creo que la instalación de la base naval, que fue una magnífica vida de la administración del Presidente Betancur, ha ayudado a ver una bahía de Málaga hoy totalmente protegida. Uno la sobrevuela en los 360 grados y encuentra la bahía de Málaga sin perforaciones que afecten el medio ambiente. En este acto, la Cámara de Comercio de Buenaventura le impuso la mención en grado de honor, Freglano Cuero Remus, a Presidente de la República de Uribe Vélez, por su apoyo, compromiso y gestión visible en el fortalecimiento y desarrollo de la ciudad.